Tiene la palabra el diputado Gioja. Gracias, Presidente. Muy breve porque creo que la hora, algunas bancas vacías, porque algunos diputados se han ido, me parece que han habido propuestas aquí desde el diputado de Mendoza, Abraham, hasta el diputado Siliotto hace un ratito, nosotros queremos adherir y haciendo un esfuerzo a lo que propuso el diputado Siliotto, que definamos hoy que la sesión sea la semana que viene y que en estos días de esta semana, y no sé qué día la van a fijar la semana que viene, sean días para ir agregando, consensuando, sacando, quitando y esperando fundamentalmente el dictamen del Procurador General del Tesoro, que me parece que es lo que que más hace falta que esté presente para poder tomar la mejor decisión. Concretamente, Presidente, la propuesta es adherir a que pasemos la sesión que definamos hoy, que pasamos la sesión para la semana que viene. Gracias. Muchas gracias, diputado Gioja. Voy a elevar a consideración del Presidente de la Cámara de Diputados este pedido que me parece muy atendible, para poder pasar a la semana que viene. Me comprometo a hacerlo e informarlos a la brevedad. Gracias. 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 Gracias.